Música Hace tiempo me he dado cuenta que sufro una enfermedad No sé cuál será el motivo y no sé qué pasará No me doy cuenta de la hora, ya si más sueño me da Ay dime mamá, 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 cuál será el motivo De mientras más duermo, más sueño me da Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada Ayer fui a casa el doctor a consultar mi tormento Recibió muy atentos y yo pasé decidido Y mientras me examinaba, allí me quedé dormido Ay dime mamá, 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 cuál será el motivo De mientras más duermo, más sueño me da Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada Quiera Dios que cuando muera me vaya directo al cielo A ver si encuentro un colchón y almohada de terciopelo Si no la puedo encontrar, no importa, duermo en el suelo Ay dime mamá, 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 cuál será el motivo De mientras más duermo, más sueño me da Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada Voy a terminar cantando, yo no sé cómo he podido El sueño ya está llegando, que ahora sí yo sé el motivo Ya tengo cuatro minutos, que no pego ni un ronquido Ay dime mamá, 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 cuál será el motivo De mientras más duermo, más sueño me da Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada Duermo de mañana y tarde, de noche y de madrugada